Muchísimas gracias Lucrecia, estaremos bien pendientes a ese informe. Y escuche bien, esta mañana en el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hockul sostuvo su primera reunión del nuevo grupo de trabajo interestatal sobre armas ilegales. Este grupo incluye al alcalde Eric Adams y a oficiales de nueve estados del noreste del país. Peter Ortega siguió de cerca esta conferencia y desde el Bronx nos explica lo que allí se discutió. Muy buenas tardes Peter, cuéntanos. Muy buenas tardes Patricia, efectivamente yo me encuentro en el Bronx frente al hospital Jacobi, donde tuvo lugar uno de los más recientes incidentes con armas de fuego. Y como bien tú decías, la gobernadora Hockul detalló hoy en qué consiste la plataforma de acción de este grupo de trabajo. Y vamos a explicarles a nuestra audiencia exactamente punto por punto en qué consiste este plan. Ella dijo que lo primero que hay que tener en cuenta es que es una estrategia multidisciplinaria, donde hay muchas agencias involucradas y sobre todo es interestatal. Hay muchísimos estados que están colaborando con Nueva York, especialmente esos estados de donde se ha detectado que provienen la mayoría de las armas de fuego hacia Nueva York. Ella dijo que son exactamente nueve estados. Y también la gobernadora dijo que el objetivo de esta plataforma es responder tres preguntas esenciales. La primera pregunta, ¿de dónde exactamente vienen las armas? La segunda pregunta, ¿a qué partes específicas del estado de Nueva York están llegando con más frecuencia esas armas? Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos frenar ese flujo? Que dijo la gobernadora que ha habido un incremento preocupante en el flujo de armas de fuego hacia Nueva York en tiempos recientes. Y detalló que hay dos áreas que son las más afectadas y donde se ve que están llegando más armas de fuego. Ella dijo que estas dos áreas son el Bronx y también el Alto Manhattan. Ahora, otros detalles importantes que dijo la gobernadora, y es que la población afroamericana es ocho veces más propensa a ser víctimas de asesinatos con armas de fuego con respecto a la población blanca. También dijo que este plan o esta estrategia de trabajo incluye dos factores más, el factor psicológico y emocional, de estudiar qué conlleva a estas personas a convertirse en asesinos o a cometer este tipo de actos. Y el último factor, muy importantísimo, es que van a hacer análisis en las redes sociales, análisis de inteligencia, para detectar a muchas de estas personas traficantes de armas de fuego en las redes sociales. Yo soy Peter Ortega, reportando desde el Bronx. Ahora regreso a los estudios.